Prácticamente cantado que le quitan la candidatura a Félix Salgado Macedonio, allá en Guerrero. Le tienen mucho miedo a Félix Salgado Macedonio. Es cierto, es amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también es cierto que es un excelente líder. Lleva una delantera que no alcanzan a rebasar ni entre el PRI, el PAN y el PRD juntos, en Guerrero. Guerrero es un enclave, es un estado, que después del estado de México y de Veracruz, es el tercer estado con más votos. El INE pesa mucho en el ámbito electoral, por eso tienen miedo en Guerrero, no es día gratis. Lo que mueve el INE en estos momentos es tratar de mantener... Ay, disculpen que ya se me descompuso esta silla. Bueno, al rato la cambiamos por una, aunque sea de esas otras. Bueno, nada más sentarnos, porque estoy como que bailón, pero bueno, así le damos. Miren, el INE sabe perfectamente, por eso hablaba yo de los cañonazos. Los cañonazos son miles de millones de pesos. De esos no nos vamos a dar cuenta. Esos los manejan en secrecía. Pero le decía, pues tenemos que darnos por enterados de los personajes que no están en la cuarta transformación. Está el escándalo de Nuevo León. Dicen que... o estaba viendo cómo le dio Volantín a Clara Luz. Clara Luz Flores se llama. La candidata de Morena. Y le dio bastante vuelo el compañero, ahora en redes sociales, periodista, Julio Astillero. Muy bien. Pero hay otros personajes que tienen que ser y tenemos que conocer quiénes son. Aquí tiene usted el caso, por ejemplo, de Pablo Amílcar Sandoval. Ya lo conoce. Usted, si no lo conoce, es hermano de Irmeréndira Sandoval. Él quería ser gobernador de Guerrero. Y ahora ya se prepara para meter la zancadilla a Félix Salgado. Digo, porque Félix Salgado va a ser candidato, aunque de momento le quitaron la candidatura por parte del INE. Esto lo puede revertir, ni más ni menos que el Tribunal Electoral. Esto puede pasar. Igual y se la quitan definitivamente. Pero que aparezca Pablo Amílcar, que ya negocia con Astudillo para dividir el voto de Félix en Guerrero y crece la división en Morena. Los empresarios piden por una alianza. Salgado con menos ventaja. Obvio, estos son los medios de comunicación que hablan de lo que está pasando ahí en Guerrero. El rechazo que levanta Félix Salgado al interior de la 4T también se refleja en la contienda por el Estado de Guerrero. Pablo Amílcar Sandoval está tendiendo puentes con el gobernador priista Héctor Astudillo para evitar que Salgado sea el próximo mandatario estatal. El candidato de la 4T inicia la campaña con ventaja, pero ya no con los 15 puntos que tenía en diciembre. Según las propias encuestas que trae Salgado, su ventaja sobre Mario Moreno, aspirante tricolor, ahora oscila entre los 8 y los 10 puntos. Se estima que votarán un 50% del padrón, lo cual se traduce en 1.2 millones de votos. Es el 50%. Según esta lógica, quien alcance los 700 mil votos será el próximo gobernador. Sandoval, que perdió la candidatura a manos de Salgado, estaría en condiciones de operar en favor de Moreno, es decir, del PRI. Su accionar se suma a que en Palacio Nacional creen que Pablo Amílcar, su hermana Irma Eréndira y la editora Carmen Lira son quienes están detrás de las revelaciones de la vida escandalosa de Salgado, pero Andrés Manuel López Obrador lo ratifica. ¿Hasta dónde llegará ese aval? De momento es un enigma. Es muy difícil imaginar que el presidente se arriesgue a hacer campaña en Guerrero con su candidato. La fortaleza indiscutida de Salgado está anclada en los actores más vulnerables. El estrato productivo de Guerrero, de hecho, ya están proponiendo una alianza entre el PRI, PAN y MC. Pues hagan su alianza, pues no pasa nada. Quizás, y lo más escandaloso de esto, que no es ni nos debe espantar a estas alturas, no es tanto que Pablo Amílcar Sandoval le esté haciendo el juego sucio al PRIAN, sino que es mejor que se destapen ahorita y que se hagan los cambios. O sea, los cambios son benéficos, aunque a veces nos pueden espantar. ¿Por qué los cambios? Pablo Amílcar no necesita cambios, él ya se fue. Desde el momento en que renunció a la candidatura, obviamente, queda a la deriva. Puede negociar con el PRI y con el PAN, está en su derecho. O sea, ya no va a ser delegado federal, les dicen superdelegados, pero son delegados federales. ¿Ya no habrá? No, pues sí que no haya, es mejor. ¿Qué no es mejor ahorita? Porque vamos a dar, bueno, pues eso creo, y yo lo escucho en muchas partes, estoy en condiciones de decir que se va a dar un voto masivo a Morena. Bueno, pues que lleguen los mejores o los mejorcitos. Porque, mire, el líder, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, parece que le debe favores. Pues, así lo dijo Lorenzo Córdoba, ahí tiene el video, aquí en ACM, Canal 54. Somos muy amigos. Mario Delgado y yo somos muy amigos, es más, yo hice su elección de Mario Delgado para que fuera presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y Citlalio Hernández, secretaria general. O sea, deja entrever los favores políticos que se han dado y en los cuales, pues ni modo que se le hagan de cuenta. Por eso, mucha confianza de Lorenzo Córdoba, muy sobrado, mucha autosuficiencia, como que de aquí soy y no me muevo. Bueno, o sea, tenía que topar con el presidente de México. Tampoco es una persona que pueda ningunear. Bueno, debe conocerlo, porque ha dicho hasta la saciedad del INE. Nosotros le levantamos la mano a López Obrador, no se equivoque. Le levantamos la mano los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos que votamos por el cambio en este país. Hartos, el hartazgo estaba a más no poder como hasta hoy. Que aparecen personajes del PRIAN, ya cartuchos quemados, ya personajes como Diego Fernández de Cebaños, ya personajes como Ricardo Anaya, personajes que están quemados en la historia. Son reconocidos, pero por sus propias tranzas que les permitieron amasar grandes fortunas. No están reconocidos por ser personas preocupadas por el pueblo de México. Si lo que más les duele, como le dijo el presidente hoy a Claudio X. González, no, el país no es suyo. El país es de los mexicanos. Y si quieren quitarnos la cámara, pues se la van a ver con el pueblo, porque le estamos regresando al pueblo el país que ustedes les quisieron quitar. ¿Por qué tanto ruido con la industria eléctrica? Porque ahí están los intereses del PRIAN. Pues ahí están los intereses de Claudio X. González, de FEMSA, del grupo Lala, de Aeroméxico, los Tricio, los Soxos, tantos, tantos intereses. Bueno, pues a eso se está enfrentando el líder de la Cuarta Transformación y no se va a detener. Por eso que Pablo Amílcar Sandoval, que se va al PRI, en este caso va con el PRI, pues adelante, está en su derecho, nada más hágalo público, renuncie para que luego no se tome como una traición. Esto no es una traición, esto es un cambio de bando. No fue candidato en Morena y ahora se va al PRI. Adelante, puede hacerlo. No creo que vayan a correr a su hermana, ni creo que vayan a quitar a John Ackerman de los programas que tiene en la televisión que es propiedad del Estado, Canal 11, a saber, digo, todos tenemos derecho, y si él cree que en el PRI va a encontrar lugar, pues adelante. Eso mismo pudieran hacer estos personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. O sea, váyanse al PRI, ustedes son del PRI, pues nada más renuncien al INE y ¿saben qué? Chao, bye, nos vemos ya, no queremos nada con Morena, digo, o con la democracia, porque en este caso del INE tendría que ser con la democracia. Y como les paga muy bien a juzgar por lo que hacen, este Claudio, Jicote, González, Guajardo, pues adelante. Entonces, lo de Amílcar Sandoval es la intención de apoderarse de Guerrero. La gente de Guerrero sabe lo que pasa, perfectamente el pueblo de México sabemos lo que pasa, porque estamos bien informados, no nos pueden dar el atolito con el dedo. No, el presidente no se ha tardado, se tardaron los legisladores, porque desde febrero, desde antes, dicen que Lorenzo, ahí le dio un mensaje, Lencho Córdoba le ganó al diputado Noroña cuando fue al INE. No, se salieron todos de la sala del pleno del Consejo General y se quedó Noroña, porque le tenían, no tenían miedo. O sea, cuando menos habla con la verdad en la mano y eso hay que reconocerlo, nos guste o no nos guste, hay que reconocerlo, que no tenemos mucha gente que hable con la verdad. Permítanme nada más agradecer a este superchat que llegó, es que son apoyos para este canal. Ya está Berenita Sánchez ahí, está también Norteñita de Corazón. Gracias. Es de Jesús Ortiz. Gracias, Jesús Ortiz, muchísimas gracias por tu apoyo en el superchat, en esta transmisión en vivo. Pablo Amílcar Sandoval, ¿sería la Lili Tellez de la 4T? Preguntan, contesto, no, porque él no ha llegado a un puesto de elección popular. Lili Tellez fue senadora, fue electa senadora por Morena, es decir, se beneficia con un puesto de elección popular como senadora de la República y luego le sale lo prianista, lo fifí, lo clasista, o sea, no es poca cosa, son sinvergüenzas que se hacen pasar por gente decente, pero no es el caso de Pablo Amílcar Sandoval porque él todavía no es candidato, él ya no fue candidato, se va a aliar con el PRI, con Héctor Astudillo, Flores, el gobernador de Guerrero, puede hacerlo, está en libertad, ¿para qué queremos tantos judas dentro de la 4T? A los que no les guste, rapidito, mire, en Calili, vámonos, salgan, salgan, váyanse, agarren su lugar, agarren su mejor localidad, donde les vaya mejor, donde agarren dinero porque ustedes no están por una transformación del país, ustedes están buscando el embute, son embusteros políticos, politiqueros, no, pues no, no fui candidato, ¿tú cómo ves, cuñado John o Jan Ackerman? Pues ya salte, hermanita, ¿cómo ves? Tú eres ahí, pues la mera mera de la Secretaría de la Función Pública, pues ya salte, y se pueden salir los que quieran, dejen al presidente trabajar con los que sí quieren la 4T? Por eso, a veces soy muy crítico, muy duro, con Mario Delgado y con Ricardo Monreal, porque se supone que son los pilares sobre los que se debe mover la cuarta transformación, recordemos que Mario Delgado fue el líder de la bancada de Morena y le tembló la mano cuando eligió a los cuatro nuevos consejeros del INE, a pesar de que sabía que estaban con filias de otros partidos, incluso Ricardo Monreal desde la bancada de Morena, bueno, puso en duda la iniciativa de ley al 129 que va a proteger el asunto de la ley de amparo, no, pues con esos amigos la verdad es que ¿para qué queremos enemigos? es que si quieren renunciar pues se están tardando, no se corre a nadie de la cuarta transformación pero no se tiene a nadie a la fuerza, si se quieren ir arre, ándeles, váyanse, dejen a los que de veras quieren, no le hace que no sean conocidos, no le hace que no sean unos machuchones como Monreal que habla, quiere imitar al presidente, no, creo que el poder, ya déjate de poses Monreal, ponte a trabajar maldita sea, ¿qué te cuesta ponerte en tu plan? ahora si es, es anti AMLO, es anti 4T, lo sabemos desde hace mucho, desde hace mucho, y el pueblo ha aclamado, les ha exigido, les ha pedido de muchas formas, hay plantones, hay marchas, hay manifestaciones públicas, hay manifestaciones en línea, sacar a Lorenzo Córdoba, sacar a Ciro Murayama, y ustedes no hacen caso, ese es el gran problema, que no han hecho caso al pueblo, que no se les olvide que el pueblo quita, y el pueblo pone, por eso, pues tenemos que ejercer comentarios de esta naturaleza, si los podemos ver todos, es Vox Populi, es decir, el pueblo los ve, así es que, si este muchacho, Pablo Amílcar, bueno, ya no está tan muchacho, pero si este personaje, Pablo Amílcar Sandoval, que ahí lo tiene usted, que ya está reunido, ahí está la foto con esta persona, Pablo Amílcar ya negociada con Astudillo, para dividir el voto de Félix en Guerrero, bueno, pues él está en su derecho, él ya no quiere ser de Morena, él ya es prianista, pues adelante, y todos los que tengan que ir, adelante, que no sea un motivo para mantener, no a la fuerza, pero mantener Judas dentro de la cuarta transformación, creo que eso nos hace más daño, yo no creo que dure mucho Lorenzo Córdoba en el INE, las manifestaciones de inconformidad ya están llegando y están alcanzando niveles extraordinarios, miren, en la mañana el presidente hizo la referencia, en el Consejo General del INE, hoy mismo, ahí tiene el video en ACM Canal 54, revira el INE, quita candidaturas a Morena, sale Mario Delgado a decir, no, nos están haciendo chapuza, Mario Delgado, no sea cínico, ten un poquito de vergüenza, vergüenza política y dile a las cosas por su nombre, no le hace que sea tu amigo, el consejero presidente del INE, aquí no hay amistades, en política no, menos cuando se trata de proteger a la cuarta transformación y a quien los hizo lo que son, al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él los hizo, Monreal no es nadie, Mario Delgado no es nadie, sin la figura del presidente de México, no se les olvide, llegaron por AMLO, que a otros se les olvida, no hay problema, pero no podemos avalar que sigan en lo mismo, sin que haya consecuencias, vamos a ver en que para todo esto, pero ya se empiezan a destapar los judas, váyanse a donde se tengan que ir y que se queden, los verdaderos comprometidos con la 4T.